Starship 2.0, Elon Musk revela una nueva y loca nave espacial 2022. Nave de carga de próxima generación, Starship 2.0. El progreso está ganando impulso satisfactoriamente para el desarrollo de Starship. Vea nuestro video hasta el final para obtener más información. También asegúrese de suscribirse a nuestro canal. La nave está configurada para nuevas ubicaciones y necesita ser mejorada continuamente para lograr aún más, y eso es exactamente lo que hace Elon Musk cuando finalmente revela la nueva nave estelar 2.0 de 18 metros. Y veremos todos los detalles en el video de hoy. Sin duda, sabrá que el Starship será un lanzamiento orbital y un módulo de aterrizaje completamente reutilizables con una altura de 120 metros, 390 pies, 9 metros, 30 pies, más alto que el Saturn V. El acelerador superpesado y la nave espacial Starship conforman las dos etapas del cohete. Los motores de vacío Raptor y Raptor alimentan ambas etapas, que tienen cascos hechos de acero inoxidables A304L. Debido a que SpaceX fabrica naves espaciales a través de pruebas operativas en lugar de probar cada componente individualmente, los prototipos vuelan directamente. Como resultado, su diseño es flexible. Se espera que un lanzamiento de Starship puede entregar más de 100 T-220-000 libras de carga útil a la órbita terrestre baja en una configuración completamente reutilizable. Starship puede entregar cargas útiles a órbitas más altas de la Tierra, la Luna, otros destinos en el sistema solar, alimentando la nave espacial con más buques cisterna Starship. Ya sean humanos o satélites, el cohete puede lanzar casi cualquier carga espacial. La colonización de Marte es un objetivo que Elon Musk ha declarado repetidamente a lo largo de los años como uno de los principales objetivos de Starship. Musk afirma que la metrópolis marciana de un millón de personas puede ser autosuficiente. Sin tener en cuenta el aumento de la población, se necesitarán al menos 10.000 naves espaciales tripuladas y 100.000 naves espaciales de carga. Proyectó que un millón de toneladas, 2-2.000 millones de libras, de carga se entregaría a Marte. SpaceX ha dicho oficialmente que tiene la intención de producir naves espaciales en masa e ir a otras partes del sistema solar. El programa marciano de la compañía ha sido pospuesto muchas veces, contradiciendo las expectativas alcistas de Musk. En una planta de energía en Marte, la reacción de Sabatya podría usarse para producir metano líquido y oxígeno líquido, que podría usarse para vuelos de regreso. La reacción se produce inyectando dióxido de carbono e hidrógeno en el catalizador a altas presiones y temperaturas superiores a 375 grados centígrados, 700 grados Fahrenheit. El dióxido de carbono y el gas hidrógeno se pueden obtener de la atmósfera y el hielo de Marte, y el níquel, el rutenio u otro metal de transición sirven como catalizador. El proceso es ineficiente en términos de consumo de energía, requiere un complejo sistema de control de calor y el metano resultante debe filtrarse antes de su uso. Gestionar este tipo de avance requerirá nuevas revisiones del diseño de Starship con datos de prueba práctica, y eso es exactamente lo que SpaceX está trabajando duro. Después de versiones anteriores que mejoraron gradualmente algunos componentes del diseño, el prototipo SN8 se convirtió en el primer prototipo completo de Starship. Entre octubre y noviembre de 2020, el vehículo se sometió a cuatro pruebas de fuego estático, todas las cuales causaron daños en el sitio. Una tercera prueba absorbió trozos de material de junta en los órganos internos del motor, lo que provocó que se apagara prematuramente. La cuarta prueba fue bien, y el 9 de diciembre de 2020, el SN8 se elevó en el aire, alcanzando una altitud de 12.5 kilómetros, 7.8 millas, antes de realizar una maniobra abdominal. El SN8 se recuperó a la vertical antes del aterrizaje e intentó aterrizar, pero debido a un problema con el suministro de combustible, se estrelló contra el sitio a alta velocidad, destruyéndose. Starship SN9 se lanzó dos meses después, el 2 de febrero de 2021, siguiendo una trayectoria de vuelo casi similar. Aterrizó con un ruido sordo. Tanto los vuelos SN8 como SN9 fueron estudiados por la FA, ya que los restos de la explosión amenazaron la región circundante. En marzo de 2021, la empresa presentó una oferta pública de desarrollo que incluía dos plataformas de lanzamiento Saborbitals, dos plataformas de lanzamiento orbitales, dos plataformas de aterrizaje, dos prototipos de bancos de pruebas y un tanque de combustible masivo. La compañía también propuso convertir el pueblo de Boca Chica en una metrópolis llamada Starbase, que a partir de ese momento servirá como un lugar adecuado para todos los desarrollos y pruebas. Los módulos SN12, SN13 y SN14 no se ensamblaron completamente. Por otro lado, el SN15 realizó una serie de cambios en el diseño, el software y los motores del vehículo. El 5 de mayo de 2021, el vehículo despegó realizando las mismas maniobras que los prototipos anteriores antes de aterrizar, completando la primera misión exitosa. El superpesado BN3 inicialmente encendió tres de sus motores en julio de 2021, aunque el cohete nunca fue diseñado para volar. El Starship SN20 fue el primero en tener un escudo térmico a la altura de un casco compuesto principalmente por placas térmicas hexagonales negras, mientras que el Super Heavy BN4 fue el primero en poder aparearse con naves espaciales. Un mes después, el SN20 se dobló sobre el BN4, convirtiéndose en el primer par de vehículos en hacerlo. En octubre de 2021, se instaló el brazo mecánico de la primera torre de lanzamiento, completando el sistema de recuperación, y se instaló la última cubierta de aislamiento del tanque, completando la primera flota de tanques. En una presentación ante la Comisión Federal de Comunicaciones, SpaceX detalló la trayectoria estimada del primer vuelo orbital del sistema Starship. El cohete se lanzará desde una base estelar, luego se separará y realizará un aterrizaje suave a unos 30 kilómetros, 20 millas, de la costa de Texas. La nave continuará su ruta terrestre a través del Estrecho de Florida antes de aterrizar suavemente a unos 100 kilómetros, 60 millas, al noroeste de Kauai. La próxima iteración de Starship Musk reflexionó sobre el tamaño del próximo sistema de lanzamiento súper pesado de SpaceX en Twitter en 2019 cuando compartió imágenes del DRAN de prueba. El sistema de próxima generación, denominado Starship 2.0, será el doble del tamaño de un barco que transportará personal y carga a la Luna y Marte, dijo Musk. Musk hizo el comentario en respuesta a una pregunta de uno de sus muchos seguidores en Twitter. Querían saber si Musk planeaba crear una versión más grande de Starship en el futuro que fuera más cercana al concepto original. Mientras tanto, el elemento de refuerzo súper pesado tendrá al menos 70 metros, 230 pies, de altura y proporcionará hasta 90 000 km, 19 600 000 libras, de fuerza. Esto será proporcionado por 30 motores Raptor optimizados para el nivel del mar y 7 motores Raptor sintonizados al vacío. De acuerdo con las últimas lecturas de Musk, la nave 2.0 será el doble de grande, midiendo sólo unos 240 metros, 775 pies, de alto y 18 metros, 60 pies, de ancho. Como señala Eric Ralph de Teslarati, tener en cuenta el área y el volumen que implica este diámetro produce algunos resultados intrigantes. Obtienes ocho veces el área de superficie y el volumen del tanque de combustible, duplicando la altura y el ancho del cohete. Esto significa que el vehículo de lanzamiento debe ser ocho veces el peso de Starship 1.0 y generar ocho veces más empuje. Sin embargo, la altura de la nave espacial súper pesada SpaceX 2.0 puede ser limitada. La altura del cohete está limitada por el empuje en el área, según Tobar Basini en Twitter. Esto podría significar que la potencia de la nave espacial súper pesada SpaceX 2.0 estará muy cerca de la potencia del dragón marino. A pesar de que el Starship 2.0 requerirá cuatro veces más motores, tal vez 120 a 150 Raptors para el nuevo súper pesado y 24 para el Starship 2.0, la estructura sólo requerirá el doble de acero y el doble de cobertura de protección térmica. Las tareas de soldadura y apilamiento de anillos también se duplicarán. Sin embargo, para cuando el NK2 entre en producción, serán principalmente procedimientos automatizados. Por lo tanto, Starship 2.0 podría ser mucho más barato que sus cuatro predecesores, no la mitad, pero ciertamente no cuatro veces más. Los motores Raptor ahora tienen un precio de más de 2 millones de pesos cada uno, pero Elon espera que eso baje a 200 pesos, 0-0-0 en el futuro cercano. Otra razón para una nave estelar tan monstruosa, como se sugirió anteriormente, podría ser que Marte requiere cargas útiles de 600 toneladas que son difíciles de dividir en trozos de 150 toneladas. Si la colonia se vuelve autosuficiente a largo plazo, se necesitarán excavadoras de mineral de hierro y acerías con grandes calderas y laminadores. Estas son las cosas que son difíciles de dividir en cargas más pequeñas. El diámetro de 9 metros del compartimiento de carga útil está comenzando a presentar un problema para algunos artículos que podrían requerir colonias de Marte en el futuro. Al moverse entre los puertos espaciales en la Tierra, el vehículo puede facilitar el viaje de un punto a otro mejor que la nave espacial original, llamada Tierra a Tierra de SpaceX. Según la compañía, este método de transporte tomará 39 minutos entre Nueva York y Shanghai. Wins Chatwell, presidente y director de operaciones de SpaceX, cree que eventualmente será competitivo en precio con los viajes de clase ejecutiva. Sin embargo, según John Laxden, un experto en política e historia del espacio, viajar de un punto a otro requeriría enormes aceleraciones, lo que lo haría inviable. ¿Tal vez Starship 2.0 tendrá una opción más lenta? ¿Quién sabe? Por supuesto, esto es solo una conjetura en este punto. Sin embargo, es imposible negar que esta es una posibilidad intrigante. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos lanzamientos.